Preguntas para el Paco Cabrera. Paco, buenas noches. Buenas noches. Paco Cabrera, de la provincia. No sé si ha sentido hoy vergüenza, es decir, son cuatro goles, ocho encajados fuera de casa, el equipo no termina de reaccionar. ¿Qué ver tendría hoy con los tres centrales? ¿Y qué explicación hay al partido de hoy? No, no hemos defendido con tres centrales. No sé por qué la gente está diciendo que hemos jugado con cinco. No hemos jugado con una defensa de cuatro. La semana pasada jugamos con una defensa de cuatro. Jugó David de lateral derecho y hoy ha jugado David de lateral derecho. Y los dos centrales han sido Cala y David. Y lateral izquierdo, Dani. Lo que ocurre es que el extremo que hemos utilizado ha sido Lemos. Lemos ha jugado de extremos. Si habéis visto la primera parte, Lemos, nuestro extremo derecha. Que, por cierto, la primera parte ha estado muy bien. Necesitamos algo de banda, que no tenemos mucho. Y he probado esa situación y creo que le hemos hecho un buen trabajo en esa posición. Sí, es cierto. Y yo estoy destrozado porque llevo en tres partidos ocho goles. Dos partidos. Perdón. En dos partidos ocho goles. Si fuera de casa, que si estamos tensionados, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ha sido muy fácil para ellos hacer gol. Muy fácil. Nosotros, yo creo, que por lo menos de los tres partidos que llevo aquí, el equipo ha tenido una mejoría importante. No solamente ha hecho dos goles, ha tenido posibilidad de hacer otros dos o tres goles más. En jugadas que nos ha costado mucho elaborarlas. Y para el rival ha sido muy fácil. Yo no siento vergüenza porque este es mi equipo. Y no estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Pero es mi equipo. Y mientras yo esté aquí, tengo que intentar sacarlo adelante. Sí, es cierto que no sé si he llegado en el mejor momento. Pero mi trabajo es este. Y no me voy a tirar atrás, ni mucho menos, ni me voy a esconder. Siempre vuelvo a deciros lo mismo. Las culpas para mí. La presión para mí. Los jugadores y sobre todo la parte de atrás tenemos que mejorar mucho. Ya he visto fútbol. Algo que no había visto hasta ahora. He visto fútbol. He visto que el equipo ha tenido la pelota. La ha tenido con mucho más sentido. Ya he visto posibilidades de gol. Pero hemos estado muy mal atrás. Y me duele porque además debutaba también Naucet. Y creo que tampoco se merecía el que recibiera cuatro goles que han sido imposibles para él pararlos. Hablaba Paco a las puertas del derbi que viene el domingo. De la búsqueda de un equipo reconocible, de una UDA reconocible. ¿Dónde está? Es decir, hoy al final recurre a los extremos. No de inicio, pero ¿en qué medida? ¿Dónde está esa UDA reconocible que lleva buscando desde el primer día? Bueno, sí he recurrido a un extremo la primera parte. Vuelvo a insistir. Leemos es jugado de extremo. Y lo ha hecho muy bien. Y ha centrado como 20 veces de extremo. O sea, sí he recurrido a un extremo como leemos. Además, vuelvo a insistir. Creo que lo ha hecho bien mientras ha estado jugando en esa posición. Ha tenido un montón de salidas por banda y de poner un montón de balones también. Hay una cosa cierta, que el equipo tiene agujeros. Y yo los voy reconociendo. Llevo 15 días aquí. Necesito tiempo. Para mí pedir tiempo es casi pedir socorro. Porque no hay tiempo en fútbol. No hay tiempo. Y posiblemente a mí me pase como a otros. No voy a tener tiempo. Pero, en el tiempo que yo esté aquí, yo espero sacarlo adelante. Yo espero que todas las cosas que voy viendo, que vamos mejorando. Yo las cosas que he visto hoy no las he visto en el primer partido. Y las dudas que vi en el segundo partido tampoco las he visto hoy. El equipo con balón ha hecho cosas muy buenas. Hacia arriba ha hecho cosas que tienen sentido. Y hay que ponerse las pilas, yo también, en el tema defensivo. Para mí no es fácil pedirle a todo el mundo que den un margen de confianza. No es fácil. Pero yo estoy seguro que lo voy a sacar. Y eso sí es fácil decirlo. Pero para mí no es fácil decirlo. Buenas noches, Paco. Quizá una de las principales carencias sea el repliegue. Porque incluso con presencia de balón la perdíamos. Y de la nada nos sacaban un contragolpe. Con ocasión de gol clarísima siempre. Han sacado contragolpes muy rápidos. Lo han hecho muy bien en ese sentido. Es un poco lo que nos pasó con el Cádiz. Vuelvo a insistir. Es como si tuvieran dos marchas más que nosotros. Ahora una. Ahora una. Porque yo veo al equipo mucho más rápido. Mucho más fluido. Que en aquel momento. De hecho, hemos llegado bastante arriba. Cosa que el anterior partido no fue así. Lo que falta es mucho más rigor defensivo. Mucho más rigor defensivo. Sí, es cierto que en esas contras. Yo no sé si llamarle contras. Pero sí. Cada vez que perdíamos el balón. Ellos atacaban con mucha velocidad. Y son dos cosas. El posicionamiento, por supuesto, es una. Y dos. Es que con la experiencia que tenemos. Simplemente con que hubiéramos estado juntos. Nos hemos abierto. Hemos ido. No sé. Hemos hecho cosas que se me hacen difíciles de entender. Pero. Vuelvo a insistir. Lo único que tengo. Es volver a trabajar esta semana. Y trabajar en. En defensa de algunos aspectos. Gracias. 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 Gracias.